Y seguro que ustedes también han pensado cómo arrancar este mes de septiembre de la mejor manera posible. Bueno, pues les vamos a dar un consejo y empezamos por el principio, por cómo desayunar de una forma saludable y rica. ¿Por qué no? Y es que fíjense, la Organización Mundial de Salud y los médicos están de acuerdo en que las lentejas son un excelente alimento para el desayuno. Y otras legumbres también, claro. Hablamos con Laura Reviejo, de Reviejo Nutrición, nutricionista. Muy buenos días, Laura. Buenos días, Blanca. ¿Qué tal? Seguro que hay alguien imaginándose ya el puchero de las lentejas con el chorizo para desayunar. Bueno, no tiene que ser necesariamente así, pero es cierto que las lentejas serían un alimento idóneo para el desayuno, para empezar bien esta cuesta de septiembre que arrancamos hoy. Exacto. Las lentejas son proteínas, son proteínas vegetales, con lo cual sustituyen a las pechugas de pollo, por ejemplo. Entonces, son una opción estupenda para desayunar. Hay veces que, bueno, te puede apetecer un puchero de lentejas, pero a lo mejor ahora, en el pleno mes de septiembre, no es la mejor opción para un desayuno, pero sería válida. Pero sí que podemos usar las lentejas de otras múltiples formas para hacer los desayunos mucho más saludables y equilibrados. ¿Cómo podemos preparar unas lentejas para que nos entren mejor a primera hora de la mañana? Pues un hummus, por ejemplo, un hummus de lentejas, que es muy fácil, es coger unas lentejitas que se pueden usar de bote y triturarlas con un poquito de taín, le echamos sal y especias. También se pueden hacer pan de legumbres, que es usar una harina de legumbres y hay muchísimas recetas que se pueden usar. También se pueden hacer los pancakes, que son como las tortitas, con una bebida vegetal, con avena, con las legumbres, con unas esencias. Entonces, podemos usar estos formatos para hacer los desayunos, incluso se pueden dejar preparados del día anterior. ¿Qué vamos a notar en nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que va a suceder si sustituimos la tostada con mantequilla y mermelada, la bollería, las galletas, por este tipo de desayunos que están introduciendo las legumbres? A ver, es lo que dices tú, si cambiamos una bollería o cambiamos unos productos azucarados por un alimento de calidad, con sus proteínas vegetales, con sus fibras como son las lentejas, con su calcio, con su hierro, al final, a largo plazo, lo que vamos a notar es que nos encontramos mejor y a corto plazo lo que vamos a notar es que nos saciamos mucho más y que empezamos con muchísima más energía al día y que probablemente el hambre aparezca mucho más tarde. Entonces, está claro que cambiar mantequillas, mermeladas y bollerías por proteínas y, sobre todo, proteínas de origen vegetal, como pueden ser las legumbres, nos va a aportar calidad a la hora de nuestra alimentación y de nuestra energía muchísima vitalidad. Investigando por internet, Laura, hemos encontrado también un estudio de la Universidad de Helsinki que habla de que las lentejas son también, y las legumbres en general, un excelente sustitutivo de la carne roja. ¿Son iguales las proteínas de las legumbres que de la carne? Por ejemplo, ¿en qué se diferencian? A ver, las carnes tienen proteínas completas. Las legumbres, casi todas las legumbres también tienen proteínas completas. Hay algunas de esas legumbres que les falta un aminoácido y no serían tan completas. Pero si nosotros en la alimentación incluimos cereales, la combinación del cereal y las legumbres, esas lentejas con arroz, hacen que esa proteína sea igual que la carne. También tienen hierro, que si aportamos vitamina C, la absorción de ese hierro también se va a realizar, y también tienen calcio, con lo cual nosotros podemos sustituir perfectamente carnes rojas por legumbres, porque al final, a lo largo del día, hacemos, comiendo cereales, que ese aminoácido deficitario complete esa proteína, y lo bueno que tienen las legumbres es que tienen fibra, cosa que no tienen las carnes, y esas fibras de las legumbres son muy, muy interesantes. Con lo cual, yo creo que a lo mejor podríamos consumir carnes rojas una vez a la semana, pero tendríamos que darle cabida a las legumbres. Carnes rojas una vez a la semana, y legumbres, ¿cuánto deberíamos consumir a la semana? Mínimo dos o tres, como mínimo. Y no tienen por qué ser siempre en pucheros, como dices tú, tenemos muchas opciones, podemos hacer hummus, podemos hacer salteados con garbanzos, o una berenjena rellena de garbanzos. Yo lo que le digo a la gente es que tiene que imaginarse a las legumbres como si fueran taquitos de jamón. Y después también tenemos opciones que a día de hoy están en los supermercados, como son la soja, el tofu, el tempeh, que también es una manera de meter legumbres. Bueno, hay un tema que seguro que muchas personas están pensando, es muy bien, las legumbres, estupendo. Pero a primera hora de la mañana, con los gases que me dan, ¿hay alguna manera de evitar esto? A ver, lo primero que si las legumbres te dan muchos gases, hay que averiguar el por qué. Y para eso estamos los especialistas en nutrición, que podemos investigar el por qué esas legumbres dan muchos gases. A veces las legumbres sí que pueden dar un poquito más de flatulencia, que sería lo normal porque tienen compuestos fermentables, que se llaman galactóligosacáridos. Y no a todo el mundo esos galactóligosacáridos le sientan bien. Entonces, lo que tenemos que intentar hacer es dejarlas a remojo durante 48 horas o usar las legumbres de bote. Y si usamos las legumbres de bote bien lavadas, eso es una opción. Bueno, pues Laura Reviejo, muchísimas gracias como siempre por todos estos sabios consejos que no buscan otra cosa más que hacernos sentir mejor y estar más sanos y aprender a comer. Empezamos bien el mes. Exactamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.